¿Les costó mucho blanquear la rutina? Porque ustedes tienen una rutina que aparece, por ejemplo, en los cassettes, el humor que han hecho en tantas presentaciones, donde el garabato está incorporado como parte fundamental del chiste. ¿Les costó cambiar todo el cuento a ustedes para subir a la Quinta Vergara o no? No, nosotros teníamos conciencia de lo que teníamos que hacer. Teníamos que blanquear la rutina porque estos videos están dirigidos a otro tipo de público. El público que ve el video en la casa y por lo general son adultos. Pero sabíamos que en el Festival de Viña iba a haber un poco de... O sea, no un poco, un montón de niños mirando el festival también. Entonces teníamos que preocuparnos de blanquear la rutina, pero no nos costó, en realidad fue un poco más liviano de lo que pensábamos que iba a ser.